Mera, 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 mera. Mera, mera, mera. Mera, mera, mera. Mera, mera, mera. Son 10 partículas muy pequeñas. Son 10 mil veces más pequeñas que el ancho de un cabello. Son tan pequeñas que pueden ver fácilmente la planta y modificar. Sobrelleta, el ganchego, hay son poros. El profesor inyecta una solución. ¿Qué es lo que está dando? ¡Sí, qué caro! Uno de esos químicos brillará con los infrarrojas. ¡Ábrelo, ábrelo! Mira, abre así. Abre así. ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala y se abre! ¡Hala! ¡Hala! ¡Duro! ¡Ayúdale, Carmen! ¡Ayúdale! ¡Ahúdale! ¡Ale! ¡Ahúdale! ¡Ahúdale! ¡Mira! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya lo hiciste!